Este programa es presentado por Movie, cine en streaming seleccionado a mano. Ingresa a movie.com diagonal fuera de foco para obtener 30 días gratis. A pesar de que muchos lo creían imposible, Ben Affleck está de regreso con el personaje de Batman. ¿Cómo sucedió esto? Aquí te lo voy a platicar. Y la misma suerte no la corre Bad Girl, cuya película al parecer ha sido cancelada y nunca la podremos ver. Y lo que sí seguiremos viendo es a la horrible niña del exorcista porque una nueva trilogía está en camino. De esto y muchísimo más vamos a platicar hoy aquí. Ponte muy cómodo y muy cómoda que comienzan las noticias de fuera de foco. ¡Hey cinefilos y cinefilas! Bienvenidos a este espacio de las noticias de fuera de foco. Yo soy Jaime Saconceta y estoy feliz porque estoy rockeando mi playera de mi podcast de Hablando de Cinecon. Recién salida del horno, está caliente. Estoy muy feliz con este nuevo proyecto en su fase presencial. Muchas gracias a todos los que han estado escuchando este podcast, que han apoyado muchísimo. El último fue con Esquizo, de Esquizofrenia Natural, que ya habíamos tenido una charla virtual, pero ahora se vino al foro y estuvo increíble. Y también les recuerdo que si ustedes están escuchando este podcast aquí en el canal de fuera de foco, ya abrí un canal secundario específicamente dedicado para Hablando de Cinecon. Y a partir de septiembre todos los podcasts se van a ir para allá. Así que de verdad sería un enorme gusto que pudieran suscribirse y apoyarme en este canal secundario. Les dejo el link en la descripción de este video. La vez pasada se me olvidó cinefilos, perdón, pero aquí va el meme de la semana, que es el siguiente. No olvides enviarnos tu meme a nuestra cuenta de Instagram, arroba FDF News. Y el más divertido aparecerá en este video. Pero sí, comencemos con las noticias, que fueron bastante interesantes. Arrancando con el primer vistazo, ahora sí oficial, a la nueva película de Christopher Nolan llamada Oppenheimer. Ya Universal Pictures ha revelado el primer vistazo a esta cinta. ¿Cómo pudo este hombre que vio tanto haber sido tan ciego? Le dio el poder a la humanidad de destruirse a sí misma. Y esta poderosa frase es con la que nos recibe el adelanto de esta película, que va a contar la historia de Robert Oppenheimer, el inventor de la bomba atómica. Recordemos que dentro de este elenco se encuentran actores como Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek. Y la lista de actores increíbles continúa. Y hablando de actores increíbles, también tuvimos ya el tráiler completo para la cinta Blunt, protagonizada por la increíble Ana de Armas. Después de un breve y primer avance de este largometraje Blunt, donde la actriz se mete en la piel de la legendaria Marilyn Monroe, ahora tenemos este tráiler mucho más extenso y revelador, que además de presentar la interesante fotografía de Chase Irving, muestra a una Ana de Armas camaleónica, y que en algunos planos parece de verdad estarse transformando en Marilyn Monroe. Recordemos que esta película llegará a la plataforma de Netflix el próximo 23 de septiembre. No los voy a hacer esperar demasiado, vamos ahora sí a la noticia, por la cual seguramente muchos de ustedes entraron a este video. Ben Affleck, Batman, ¿qué está pasando? Bueno, resulta que Jason Momoa, nuestro queridísimo Aquaman en este universo, reveló esta semana que Ben Affleck volverá a meterse en el traje de Batman para tener un cameo en la secuela de Aquaman de Lost Kingdom, celebrándolo con esta linda fotografía donde ambos se ven felices. Ahora, esto es bien interesante porque Ben Affleck había negado rotundamente el hecho de que regresaría como Batman, por lo que la cuenta de Casey Walsh, conocida por hacer revelaciones importantes en el pasado, ha dicho que este regreso realmente se debe a que originalmente iban a usar al Batman de Michael Keaton. Sin embargo, esta situación ya no pudo ser posible por los cambios en los estrenos tanto de la secuela del Rey Atlante como en The Flash, por lo que la aparición de Michael Keaton ya estaría fuera de contexto y podría resultar confusa para la audiencia. Por lo cual, Warner decidió modificar esta situación e incluir a Ben Affleck, digamos, como una especie de situación de emergencia. La verdad es que todo lo que tiene que ver con Ezra Miller y The Flash está provocando demasiados cambios en este universo que, bueno, ya estamos empezando a notar. Oigan, cinefilos, y si ustedes se enojaron por alguna cosa esta semana, quien realmente estuvo furioso fue Sylvester Stallone al enterarse de que habrá un nuevo spin-off de Rocky. Y es que hace apenas dos semanas, Sylvester Stallone habló de su lucha por recuperar los derechos de Rocky y sus personajes, los cuales él mismo creó. Y, bueno, ahora se ha visto realmente envuelto en una situación complicada después de enterarse por internet de que se está creando un nuevo spin-off de la franquicia centrado en Iván Drago y su hijo. Ante esta situación, Sylvester ha estallado en contra del productor Irving Winkler, a quien calificó de chupasangre. Estas fueron sus palabras. Irving Winkler y su familia han exprimido a Rocky hasta el final porque es el productor más odiado, sin talento y vil de Hollywood. Ahora él y sus cobardes hijos han encontrado un nuevo nombre para exprimir. Drago, devuélvanme los derechos de mi historia chupasangres. Me disculpo con los fans, nunca quise exprimir así la franquicia. No tengo más que respeto por mi amigo Dolph Lundgren y me da gusto que interprete al personaje que creé para él. Pero, ¿ni una llamada, Dolph? Diciéndoles a mi amigo como que no me avisaste, me enteré por internet, desgraciado. ¿Cómo es eso posible? Y después de vomitar esta furia en Instagram, Sylvester Stallone borró esas publicaciones, pero como saben, el internet tiene memoria. Tiene memoria, así que ahí está. Y yo te lo comparto a ti. ¿Qué opinas? Cuéntamelo en los comentarios. Y hablando de perder derechos, ya nos quedamos sin secuelas de Tomb Raider protagonizadas por Alicia Vikander porque MGM ha perdido los derechos de este personaje. Y es que resulta que este estudio de MGM tenía hasta el mes de mayo para confirmar una nueva película de Tomb Raider. Lo curioso es que ya la tenían planeada. Alicia Vikander estaba lista desde 2019 para una secuela de su historia con Misha Green como directora. Sin embargo, como nunca lo anunciaron de manera oficial, pues perdieron los derechos. Sin duda, una de las mejores experiencias que puede tener un cinéfilo es salir de una sala de cine y decir ¡Wow! ¿Qué es esto que acabo de ver? Y sinceramente, esto me pasó con la nueva película de David Cronenberg Crimes of the Future Crímenes del futuro. La cual ya se estrenó de manera exclusiva en la plataforma The Movie. Aquí nos situaremos en un futuro distópico. En un escenario decadente, gris, ausente de esperanza. En una especie de bajo mundo que inunda cada espacio. En este futuro, el dolor físico ha desaparecido. Puedes abrir tu piel sin sentir nada, cortarte la cara sin el menor problema y al mismo tiempo, hay ciertas personas como nuestro protagonista, Saúl, interpretado por Viggo Mortensen, que ha llegado a un punto evolutivo donde logra generar dentro de su cuerpo nuevos órganos. La película, hay que decirlo, cinéfilos, es bastante impresionante en su apartado visual. Es cruda y visceral. Pero más allá del impacto estético, su narrativa trae a la mesa cuestionamientos bien interesantes sobre, por ejemplo, el futuro de la raza humana. También tiene algunas lecturas sobre el daño que estamos haciendo al planeta y encima de todo, tiene una historia de investigación al estilo thriller bien interesante. Y además de Viggo Mortensen, el elenco lo conforman Lía Cedú y Kristen Stewart. De verdad, los invito a que no dejen de ver esa película en Movie, una plataforma en la que encontrarás grandes títulos realizados por los mejores directores alrededor del mundo. Desde clásicos ya creados por directores consagrados hasta cine contemporáneo de directores emergentes con una gran propuesta. En la descripción de este video les dejo un link y un código para que ustedes puedan disfrutar de esta plataforma. No solamente de la película de David Cronenberg, sino de todo el contenido de Movie por 30 días gratis. ¿De verdad? Hágalo. Y cinéfilos, esta noticia me tiene bastante impresionada. Me dejó fría de que ¿cómo es posible que están haciendo esto? ¿DC ha cancelado acaso la cinta The Bad Girl? Bueno, pues todo apunta a que sí, esto es una realidad. Se confirmó que Warner Bros. ya no tiene planes de estrenar la película The Bad Girl protagonizada por Leslie Grace, ni en HBO Max, ni en salas de cine. La película costó más de 90 millones de dólares y estaba en las últimas etapas de producción y se suponía incluso que Michael Keaton iba a tener un peso sumamente fuerte en la historia. Sin embargo, de acuerdo a un anuncio oficial, la película simplemente no funcionó. ¿Por qué es que no habrá funcionado? La historia era muy mala, los cambios que ha habido en Flash y que alteraron toda la línea y demás ya no iban a hacer sentido con lo que nos estaba contando esta película de Bad Girl. Las actuaciones eran pésimas, la dirección, la fotografía. ¿Qué habrá pasado? O sea, realmente sí es una gran incógnita y deja la pregunta a muchos cinéfilos sobre el futuro o el destino que le depara al universo de DC Comics. Aún no lo sabemos, sin embargo, algunos ejecutivos de Hollywood están catalogando esta decisión como un momento sin precedentes. Yo creo que la mayoría de los fanáticos superhéroes realmente quisieran ver este producto a pesar de lo malo que supuestamente es, aunque seguramente habrían que tener otra inversión para la etapa de postproducción. ¿Se volverá de culto? ¿Acaso alguien logrará sacarla en algún momento, editarla? Bad Girl Cut no lo sabemos. Cuéntame tu opinión en los comentarios. Ante esta situación, los directores de Bad Girl lanzaron un comunicado sobre la cancelación de la película diciendo lo siguiente, Estamos tristes y conmocionados por la noticia. No lo podemos creer. Como directores, es fundamental que nuestro trabajo se muestre al público. Pero cinefilos, Bad Girl no es la única que pasó por la guillotina, ya que según el portal de IndieWire, reporta que la nueva administración de Warner Discovery retirará más series y cintas originales que no están rindiendo bien dentro de la plataforma, pero que tienen la oportunidad de deducir impuestos de forma parcial para la compañía. De momento y de forma sigilosa, HBO Max retiró seis películas originales de su plataforma, aunque se desconoce la razón concreta de esta decisión. Las películas fueron las siguientes, Moonshot, Super Intelligence, The Witches, An American Pickle, Lockdown y Charm City Kings. ¿Acaso tuviste la película de Nobody o Nadie protagonizada por Bob Odenkirk? Bueno, pues si tú disfrutaste de esta cinta, ya se ha confirmado que se está trabajando en una secuela. La verdad, a mí se me hizo súper entretenida, bastante dinámica, con muy buen ritmo y una historia también bastante interesante y la verdad es que también tuvo una muy buena recepción tanto en la audiencia como en la crítica, por lo cual ya hay luz verde para una segunda parte. Y quien también tiene luz verde o roja demoníaca, habría que decir, es una trilogía del Exorcista. Así es, Jason Blum es el responsable, ya que Jason Blum cada vez tiene mejor cimentado su nuevo reboot de El Exorcista. Y es que ahora se confirma que Leslie Odom Jr. y Ellie Bernstein protagonizarán esa trilogía que está preparando el director David Gordon Green. Por ahora sabemos que la primera película se va a estrenar en cines gracias a Universal, pero parece que las otras dos serían directamente de forma exclusiva a la plataforma de Peacock. Aunque habrá que esperar a ver si cambian su estrategia, quizá al tener un gran éxito en la pantalla grande, decidan si llevarla en este formato la segunda y tercera entrega. Fanáticos de Star Wars, esta semana pudimos ver el primer avance oficial de Andor con Diego Luna. En este vistazo podemos ver cómo Kassian Andor vivirá diferentes situaciones y aventuras contra el Imperio que lo llevarán de ser ladrón hasta los eventos que vimos en Rogue One. Y aunque se ha anunciado un retraso de tres semanas, simplemente ha sido para adecuarse a un modelo de estreno de tres episodios juntos y luego uno por semana, los cuales estarían llegando el próximo 21 de septiembre. Esta serie va a ser oficialmente la más larga de las producciones originales que hemos tenido en Disney Plus con un total de 13 episodios. ¿Cómo está eso de que Netflix demandó a fans de Bridgerton? Bueno, sí, esta semana la plataforma de streaming demandó a las creadoras del musical no autorizado de Bridgerton, Abigail Barlow y Emily Burr, esto por infracción de derechos de autor y marca registrada de su serie. Resulta que la productora de televisión Shondaland y la autora del libro Julianne Quinn alegan que las compositoras del musical han obtenido ganancias financieras derivadas de su serie y utilizaron diálogos textuales, rasgos y expresiones de los personajes junto con otros elementos de la popular serie de época. Además de eso, Quinn agregó, a pesar de que celebra el arte y la inspiración de los fans, Barlow y Burr lo han llevado muy lejos. Esto pues se negaron a negociar una licencia de uso con Netflix, pero después aseguraron que la tenían al momento de realizar las presentaciones. O sea, aplicaron el mejor pedir perdón a pedir permiso, el Shanshuyo, no se van a dar cuenta, amigas, pues sí, Netflix sí se dio cuenta, sí se dio cuenta. Entonces voy a desmontar mi obra de DOA. Rayos. Y hablando de series, nuestra queridísima Kristen Reeder protagonizará la secuela de Orphan Black. Clonación humana, evolución genética y conspiraciones comerciales son algunos de los temas que la serie Orphan Black abordó a lo largo de sus cinco temporadas. Bueno, pues ahora la historia seguirá con Orphan Black Echoes, situada en el mismo universo del original, pero en un nuevo futuro. Esta serie explorará la manipulación científica alrededor de la existencia humana, presentando a un grupo de mujeres que se embarcan en un viaje para descifrar los misterios alrededor de su identidad. Y ahora será Kristen Reeder la encargada de dar vida a Lucy, una mujer con origen inimaginable quien intenta encontrar su lugar en el mundo. ¿Cuál ha sido la nueva polémica en torno a Stranger Things? Bueno, aquí les va. Resulta que después de que los hermanos Duffer olvidaran el cumpleaños de Will en la temporada 4 de Stranger Things, ellos confesaron que probablemente modificarían la escena después, como ha ocurrido en el pasado. Ahora, usuarios en redes sociales han buscado esas reediciones, encontrando como ejemplo la escena de la primera temporada donde Jonathan Bars le toma fotos sin consentimiento a Nancy Wheeler cuando ésta se encuentra en la piscina de su casa, donde los fans dicen que se ha editado para verse pues menos pervertido. Sin embargo, la sala de escritores de Stranger Things publicó en su cuenta de Twitter que nunca se han cortado o reeditado escenas anteriores y que nunca se va a hacer. Y aseguraron que los fans recuerdan mal la escena pues nunca tuvieron que alterarla una vez estrenada la serie. No he revisado cómo se ve ahora pero sí me acuerdo de esa escena, la tengo bastante presente. ¿Ustedes checaron? ¿Sí está reeditada? ¿Están escondiendo algo? ¿Qué más habrán editado? Cuéntame si es que ustedes saben. La semana pasada publiqué en el canal un video sobre la caída de C.W., una de las cadenas más importantes que habíamos tenido en la televisión. Y bueno, a propósito de eso se anuncia que The Flash oficialmente terminará con su novena temporada. Dicha entrega estará conformada por 13 episodios y llegará a la pantalla chica en algún punto del 2023. Y a pesar de que aún no vemos ni siquiera la primera temporada de The Sandman ya se ha confirmado una segunda. Así es, el escritor David S. Goyer confirmó que ya está preparando la segunda temporada de The Sandman, la adaptación de la novela gráfica creada por Neil Gaiman. Esta sin duda es una gran apuesta por parte de Netflix ya que la serie de 11 episodios costó más de 165 millones de dólares en hacerse y presentará nuevas versiones de personajes icónicos del universo de DC como Johanna Constantine. Y ya tenemos un poco más de información sobre la próxima serie animada de Spider-Man Fresh Main Gear. la cual oficialmente tendrá una historia multiversal. Resulta que en una entrevista con Comic Book el ejecutivo de Marvel Brad Winterbaum dijo que podemos pensar en la serie como una especie de historia de What If extendida. Estas fueron sus palabras. esta serie sigue el patrón que viste en Civil War. Peter llega a su apartamento y se encuentra con Tony quien le ofrece una beca y lo lleva a Berlín. Pero por cosas raras multiversales a este Peter le tocará no Tony sino Norman Osborn para llevarlo en un viaje donde vivirá muchas aventuras. ¿Están emocionados ustedes por esta serie de Spider-Man Fresh Main Gear? ¡Qué intensas estuvieron las noticias esta semana Cinefilos! Espero no haberlos atalantado demasiado con tanta información sino que más bien hayan terminado felices porque ahora saben mucho más de cosas que quizá no sabían antes y no eran tan importantes de saber pero ahora las saben y eso me hace muy feliz. Así que Cinefilos gracias por estar en este video. Les recuerdo que a partir del mes de septiembre todos los podcasts de Hablando de Cinecon los estrenos cada domingo van a estar en mi canal secundario Hablando de Cinecon del cual te dejo un link en este video y también te dejo el link para que obtengas tus 30 días gratis en la plataforma increíble de MUBI. Muchas gracias por haberme acompañado un saludo a todos mis Cinefilos alrededor de Latinoamérica mi nombre es Gaby Mesa con Z ¡HALY! Este programa fue presentado por MUBI cine en streaming seleccionado a mano ingresa a MUBI.com diagonal fuera de foco para obtener 30 días gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!